Los hombres son seres mórbidos e insanos que se creen inteligentes, capaces de extinguir razas enteras. Por eso, el día de hoy les hablaré de los 7 hombres más escalofriantes del perro sucio, cochino y sangriento mundo. El perro. Es aquel que anda atrás de todas y lo único que le interesa es el sexo sucio. Para identificarlo, siempre hará estos gritos de guerra. ¿Qué? ¿Ya? ¿No? ¡Saca migas! Además, el güey se contesta solo. ¿Qué? ¿Y si afloja? Sí. ¿Y tiene novio o no? ¿Y te pregunto por mí? Sí. ¿Qué? ¿Y si en peda? No. ¿Y viene a mi casa? Sí. ¿Tiene frases y comentarios únicos? Por ejemplo... Yo sí me he puesto a pensar, güey. Si yo fuera mujer, la neta sí se dio bien puta. Sí, la neta sí. ¿Vamos a beber? Vamos a beber, sí. Vamos, vamos a ponerla bien peda. Coquetea con todas tus amigas sin discriminar edad, complexión o religión. ¡Pinche changa, mamona! ¿Qué? ¿No? Nah, pero ahorita acá hay alguna. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡Ay, biche! ¿En fiesta? ¿What? Eres como un gato. ¡Ay! ¡Ay, mira un hoyo! Me gusta todo lo que pueda tapar agujeros. Pinche sátiro, infeliz, pirujo. Te estoy hablando, Ramón. Si ves este video, eres tú. Te habla de su ex. No importa si eres su novia o no. Él siempre te va a hablar de lo que hacía con su ex novia. Oye, mi amor, ¿vamos a comer? Sí, mi amor. ¿Sí? ¿Qué se te antoja? ¡Ay, ya sé! Unas alitas. ¡Ay, qué ricos! Sí, a mi ex le encantaban las alitas. Seguramente a mí también te van a... ¡No! Así le hacían también los ojos para arriba a mi ex. Pero cuando me la impinaba y me la... Nunca vive el presente. Y siempre se la pasa recordando el pasado mórbido. ¡Apúrdele, mi amor! ¿Nos tenemos que ir? ¡Ay, ya voy, mi amor! Ya nada más me termino de vestir y ya. Gente, mi ex no se tardaba tanto vestiéndose. Ay, pues mi ex no se tardaba tan poquito en la cama. Pero pues ya ni modo, ¿no? Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda. Ni espero a que vengas, no más para que aprendas. Es que mi tía se murió esta mañana. Amor, tranquila. Mira, te voy a contar algo. La tía de mi ex novia también se murió. Y eso estuvo peor porque era la única tía que tenía. Tú todavía tienes cuatro. No te quejes. Ay, llorando de felicidad. ¿No? Pues es que sí, tienes razón. O sea, pues... Una tía, pues ni duele tanto. Todavía fuera el papá o... O Krilin, ¿no? Krilin la primera vez que se murió. Pues ahí dices, ya, hasta canijo. Ahí sí cala, ¿no? Sí duele. El inseguro. Este hombre es más mujer que la mujer. Se compara con todos. Y siempre termina perdiendo en sus comparaciones. ¿Quién se te hace como el más guapo de tus amigos? La verdad, ya, la verdad. Pues la verdad es que ninguno, eh. ¿Cómo que ninguno? No, la verdad no. O sea, ¿José no se te hace guapo? Pues no se me hace, la verdad. ¿Cómo no se te va a hacer guapo? ¿José es modelo? ¿Y eso qué? Ah, no, ¿no andarías con él? Si tanto me gustara José, andaría con él y no contigo, ¿no? No mames, José es un niñazo. No mames, José vale un chingo la pena. Qué lástima que hables tan mal de José. Sientes tan guapo. No, ya sabes qué. Yo me voy con José. Sé como José. El pegoste. Este hombre es como un chicle en el tenis que nunca se despega por más que quieres deshacerte de... Ay, mía. ¿Estás bien, amor? ¿Estás bien? Entonces, no, entonces, ¿necesitas algo? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Cargador para tu celular. Ah, no es cierto, es que antes era Uber yo. Entonces, no. ¿Quieres? Amor, estoy bien. ¿En serio? ¿No quieres un masaje? ¿Que te haga un masaje? ¿Que te quite la tos? Estás mal, ¿no? Como pudo mía, ¿no? No, gracias, mi amor. Si quieres, podemos seguir viendo la película. Ah, ¿te gustan las películas? Sí, sí. ¿Puedo ser actor? O sea, si quieres, soy actor por ti. Porque lo que más me importa es tu felicidad. Y si estás bien. Sí, mi amor. ¿Sí? No es mala persona. Pero si dices, hijo de tu chingada madra, esté para allá. Con ganas de ponerle unos madrazos. No sé, como que siempre me ha gustado caminar así por la calle. Como que somos el hombre de cuatro brazos, ¿no? O la mujer, ¿no? Es un madro. Hijo de tu mamá, cuando coma el luchador, quítale lo rudo. Ay, Dios mío. ¿Qué onda más? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo salió por donde debía? Todo. Ayúdenme, por favor. Yo te ayudo. Ayúdenme, no. Yo te ayudo. No, 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 no. No, 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 no. Es que no me ha bajado. Ay, no, si no. Ay, mi chaculero. Siempre te sigue a cualquier lado el cabrón. ¿Qué pasa? Bueno. Sí, hola. Amor, ¿eres tú? ¿Cómo supís? Es que me quieres tanto y estamos tan conectados que ya sabes. O sea, amor, estás literalmente al lado de mí. No, al lado no. Estoy lejito. Es que te extrañaba. Ay, no. Mita, estás enfermo. No, yo se me quito la gripa. Hola, ¿cómo estás? Chica la nota de voz. ¿Te manda nota de voz? Ay, no, rápido. ¿Qué es el? ¿Qué es problemas? Es nada. Se te va a deformar la cara. La cara de perrito. Ya, no de perrito. Son las cuatro de la mañana. El perfecto. El perfecto. ¿A poco no les dio miedo conocer al hombre perfecto? Pues no existe. Ja. Minches viejas. El celoso. Este hombre se caracteriza por controlar a su novia y no dejarla libre. Listo. Ya, mi amor. ¿Qué onda contigo? ¿Súper destapada? Pero si estoy toda tapada. ¿Dónde vas a una playa nudista o qué? Pero si traigo las mangas y todo. No, ¿qué te pasa? No, no, no. Vente a cambiar. No te vas a ir así, ¿eh? No te vas a ir así. Pues creo que ya. ¡Ay! ¿Qué cuerpazo? Bueno, pero sí, sí estás como enseñando un poquitito. ¿Eres guapito? ¿Me veo bien? Sí. Igual un ojito, un ojito porque no. Pero no veo. ¡Ay, qué guapa! Ey, no, pero no hables así porque... ¿Qué pedo? ¿Quieres seducir a alguien? No hables así. Puedes surgir. Ay, pero no veo. Sí, no, no importa. No tienes que ver. No. Desconfía de todos y revisa el celular de su pareja cada que ella se distrae para ver si no lo ha engañado. Amor, ¿voy a la tienda, vienes? ¿Mm? ¿Voy a la tienda, vienes? No, estoy muy cansado. ¿Te traigo algo? Me voy a dormir mucho. Bueno, que ahorita yo vengo, ¿eh? Sí. Oye, amor, te iba a decir que si te... ¿Qué haces? No. No. Ve, se me está bien. ¿Estabas revisando? Sí. Ay, ok. Ya. Qué genio. Ya. Oye, pero seguro que no quieres que... ¿Estás revisando mis cosas? No, yo te vi. ¿Eh? ¿Estás revisando mis... ¿Cuál? ¿Tú las pusiste arriba de mí? Piensa que todos, absolutamente todos, van a querer meterse con su novia. El Hulk. Piensa que hablarle mal a la gente lo hace más poderoso y más interesante. A ver, yo necesito que me des una respuesta. Yo estoy pagando por un servicio y tú no me lo estás dando, pinche gata. Ubícate, ubícate. Pues tú, a ver, a ver, a ver, Siri. Si tú no me puedes dar una respuesta, ¿quién me la puede dar? Absolutamente nada. Le da miedo y con todos quiere pelear. Hasta para pelear está bien, idiota. ¿Qué? ¿Qué me ves, güey? ¿Qué te pasa? Siempre que paso, aquí estás tú y me... Te me quedas bien. No te hagas pendejo. Ya te he visto varias veces. Siempre, siempre está aquí. Es un anuncio. Ay, ¿qué? ¿Y crees que porque sea un anuncio no me voy a bajar y lo voy a madrear? Él piensa que no hay nadie mejor que él. ¿Qué no sabes quién es mi papá? Pues sí, yo... Pues sí, va, papá. ¿Qué no sabes quién es mi abuelo? Pues, ¿mi papá? Sí, pero, o sea, ¿no sabes quién es? Es que no lo conozco. Nunca nos hemos presentado. O sea, te estoy preguntando. Perdón, sí, grite. Este, ¿sabes quién es mi abuelo? Recuerden que siempre lo más importante es que mi libro, La Guía de Ligue, está siendo un éxito en la casa de mis tías. Pues, cómpralo. No sé si te vaya a gustar, pero yo tengo que comer de algo. Voy a estar en Ciudad Juárez el 23 de abril en conferencia. Los boletos ya están a la venta. Suscríbete y dale like para poder hacer más tenebrosos top 7 por su atención. Muchas gracias.